Escribo tantas cartas y no he tenido respuestas Quizás por celos las rompió y tú contigo se acuesta Quizá no te enteraste o quizá ni te interesa Pero ¿quién ocupa mi lugar en la mesa? Si le molesta Cuéntale, entre tú y yo ya no hay nada Cuéntale, que no es a mí a quien amas Cuéntale, que aunque bebimos del mismo vino El agua pasada nos mueve molinos Háblale, háblale, háblale de mí Háblale, háblale, háblale de mí Y yo le doy Háblale de mí y dile que yo no soy su enemigo Que quien te quiera bien a ti Yo quiero ser su amigo Amores nacen y mueren Sin conocerse unos a otros Pero si en el mundo hay los que se conocen bien Somos nosotros Cuéntale, cuéntale, cuéntale que entre tú y yo ya no hay nada Cuéntale, cuéntale que no es a mí a quien amas Cuéntale, cuéntale, que entre tú y yo ya no hay nada Y el agua pasada nos mueve molinos Háblale, háblale, háblale de mí Háblale, háblale, háblale de mí Agarrala, si podés Homenaje, Daniel Cardoso Cómo dejar de amarte, cómo no sé Siempre estás en mi mente ¿Qué voy a hacer? Cómo olvidar si ya eras mía Siempre en mis brazos te dormías Voy a pedirle a Dios, calme mi dolor Y cómo dejar de amarte como mi amor Con función por ti suspira mi corazón Cómo dejar de amarte ahora Si mi alma sin cesarte añora Si vieras cuánto duele amarte así Cómo dejar de amarte mi vida Cómo si en cada pensamiento apareces tú Cómo dejar de amarte ahora Cómo si estás en cada cosa Cómo quisiera verte una vez más Ahí va ¡Fuerza Cádiz! ¡Gracias por estar!